Día 15, 16, 17 a la hora de enero. ¿Y en qué horarios? Son de 22 a 2 de la mañana. ¿Y cómo surgió esta propuesta para todo el barrio, para zonas aledañas? Bueno, pero como ya le digo, él se presentó, nos habló, le gustó el lugar para organizar el festival, que es ahí el Polideportivo del Barrio, y bueno, eso fue lo que... le gustó el lugar. ¿Y quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar cantando? Día viernes, como la parte de... como el... todo, bueno, los que vienen son de buen nivel, ¿no es cierto? Pero van a estar los majestuosos. El día sábado van a estar los del Gualeyán, y el domingo los... no me he acordado, pero tenemos ahí los reales del Chamamé. Bueno, ¿están contentos porque se le ha dado su lugar al barrio? Sí, por supuesto, como que no. Al contrario, es muy bueno para el barrio que se organice esto. ¿Y qué costo tiene la entrada, y dónde se la puede adquirir? Bueno, las entradas anticipadas salen 30 pesos, y en la entrada del festival, 60. ¿Y se invita a toda la familia? A todos los que quieran venir, a la familia, por supuesto, del barrio, y a toda la gente que conozca estas clases de eventos, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.